Dame lo que tienes, mami, voy pa' allá Sabes que te quiero y no te voy a fallar Tienes una cara que me está volviendo loco Si yo de ti me enamoro, voy a tener que ir a bailar Dame lo que tienes, mami, voy pa' allá Sabes que te quiero y no te voy a fallar Tienes una cara que me está volviendo loco Si yo de ti me enamoro, voy a tener que ir a bailar Dame lo que tienes, mami, voy pa' allá Sabes que te quiero y no te voy a fallar Tienes una cara que me está volviendo loco Si yo de ti me enamoro, voy a tener que ir a bailar Camino fuera de la casa, dentro de todos bailando Apareces como un fantasma y sabes que estoy mirando Tú no tienes una cara que vuelve loco cualquiera El que está cerca te quema, si está cerca te quema Ya no tengo tiempo, ya no puedo perderlo Si estás todo lejos de los dos, pero puedo obtenerlo Vuelvo como si fuera al final Sé que mañana todo puede cambiar Sé que mañana te puede volver a bailar Solo me di cuenta al despertar Dime que no, dime que no, dámelo ya Solo me dime que no, dámelo ya, dámelo ya, dámelo ya Dame lo que tienes, mami, voy pa' allá Sabes que te quiero y no te voy a fallar Tienes una cara que me está volviendo loco Si yo de ti me enamoro, voy a tener que ir a bailar Dame lo que tienes, mami, voy pa' allá Sabes que te quiero y no te voy a fallar Tienes una cara que me está volviendo loco Si yo de ti me enamoro, voy a tener que ir a bailar Sabes que no me enamoro y que vamos allá, vanos todos Yo sé lo que a ti te enamora, la droga, los platos de oro Los pillo en el bolso de moda, la copa es la tercera copa La copa es la décima fiesta, la fiesta cuando tú la quieras Después no me haces los coros, tu cuarto lo traigo de lince Y ya me da like en el Insta El recenso cuando lo exige Toma la mano, me lleva más rápidamente hacia otra dimensión Dice que soy el único que le deja tu tirito Dame lo que tienes, mami, voy pa' allá Sabes que te quiero y no te voy a fallar Tienes una cara que me está volviendo loco Si yo de ti me enamoro, voy a tener que ir a bailar Dame lo que tienes, mami, voy pa' allá Sabes que te quiero y no te voy a fallar Tienes una cara que me está volviendo loco Si yo de ti me enamoro, voy a tener que ir a bailar Tienes una cara que me está volviendo loco Si yo de ti me enamoro, voy a tener que ir a bailar Y ya me enamoro, voy a tener que ir a bailar